Shalom Ubrahá, bienvenidos y bienvenidos a nuestro estudio diario de Al-Ajá, hoy día 20 de enero, día 7 del mes de Shabbat. Seguimos con este interesante tema que tiene que ver con las prácticas idolátricas relacionadas con lo que son la adivinación, la brujería, la magia, etc. Dijimos que está prohibido consultar a un mago, a un adivino, a un hechicero, a un brujo. En los días anteriores hemos estudiado que el tratar de saber cuál es el futuro a través de la astrología, mirar las estrellas, o los horóscopos, o echar a la suerte, está prohibido. Aquí añade Rabí Moshe Iserles y dice que está prohibido ir a los Kosemim, Kosemim son los magos, o Mejashefim son los brujos, y preguntarles. Ante todo, tenemos que saber a qué tipo de brujería o de chicería se refiere y si es algo que existe hoy en día. Akadosh Baruj Hu creó el mundo, y en el mundo instauró dos tipos de fuerzas, dos lados. Tzada Kedusha, el lado de la santidad y el lado de la impureza. Para mantenernos, ¿por qué creó el mundo de esta manera, con estas dos posibilidades? Para darnos la posibilidad de elegir la Bejirah Hovshit, la libertad de elección. Una persona puede elegir dirigir sus actos hacia el lado de la santidad, y una persona puede elegir dirigir sus actos hacia el lado de la impureza. Si una persona decide ir hacia el lado de la santidad, tendrá el mérito de poder recibir sus recompensas en el Eulamaba. Para la santidad tiene su fuerza, y la impureza tiene su fuerza. De la misma manera que cuando una persona cumple con una mitzvá, y se invierte, se involucra en el lado de la pureza, y ahí, a través de esa acción, crea ángeles o realidades espirituales en el lado de la santidad, cuando una persona se involucra en el lado de la impureza, crea realidades espirituales que están en el lado de la impureza. A fin de cuentas, la impureza tiene un límite, tiene un fin. Nos dice el profeta Zezharia, que en aquel día, dice Hashem, y nos dice, es decir, el espíritu de la impureza lo voy a eliminar de la tierra. Pero hoy en día todavía queda. Cuando hablamos de esta fuerza de la impureza, perdón que me alargue hoy un poquito más, pero yo sé que este tema interesa. Cuando Moshe vino a traer el castigo sobre Egipto, llamado los quinim, los piojos, los magos del faraón vinieron a decir, Esto es el dedo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos trataron de hacer, de reproducir esta plaga, este castigo, y no pudieron. Porque, como acabamos de decir, la impureza tiene un límite. Es decir, no puede actuar en el mundo sobre cualquier tipo de elemento y está limitada. Sin embargo, la santidad, lo que es la obra de Akadosh Baruj Hu, no tiene ningún tipo de límite. En los tiempos antiguos, había efectivamente hechiceros que hacían realmente hechicería. ¿A través de qué? De que modificaban las fuerzas de la impureza, como los magos del faraón. Hoy en día, después de que se disminuyó la santidad, la fuerza de esa santidad, entonces el equilibrio hace que también se disminuya la fuerza de la impureza. Y entonces, no quedan realmente personas que sean capaces de manipular esa impureza para hacer algún tipo de brujería o hechicería. También una persona que se encuentra en algún tipo de sufrimiento, de problema, tiene prohibido ir a consultar a esas adivinas, a esas mujeres que leen la mano, que la bola de cristal, todas esas cosas, son cosas que no tienen fuerza hoy en día. Y no solamente está transgrediendo una prohibición muy grave de la Torah, sino que además se puede provocar a sí mismo algún tipo de daño. Una persona que le dijeron, ¿sabes qué? Tan embrujado. Tienes un kishuf encima. Tienes algún tipo de magia que está actuando en contra de ti. Tienes que saber que realmente eso es una gran mentira. Y la fuerza de los hechiceros no existe hoy en día. Y todo aquel que te va a decir que va a hacer algo para liberarte de ese hechizo, solamente te va a hacer perder tiempo y dinero. Cuando uno abre la puerta a esas cosas, lo único que hace es engañarse a sí mismo y provocarse algún tipo de daño a nivel de tu pensamiento. Si tú le das fuerza, vas a hacer que eso exista. Lo más importante que es mantenerse firme y fiel a nuestra emuná, a nuestra fe perfecta y completa en Akadosh Baruj Hu. Cuando las cosas no van como esperábamos, tenemos que saber que viene de Hashem y que solamente dirigiéndonos a Hashem podemos alterar estas cosas y esas circunstancias que nos ocurren. Bezrat Hashem, que tengamos un día mágico. Que tengamos muchas, muchas Besorot Tobot. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.